¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, soy Border, estamos en Borderlands, después de tanto tiempo, estuvimos aquí como, ¿cómo se dice? criogenizados, podemos decir así, nos detuvimos en el tiempo a la espera de terminar con la otra serie, y por eso fue que no estuve subiendo capítulos de Borderlands, porque quería terminar primero con Gears of War, ya que los dos juegos tienen, digamos, la misma modalidad, un shooter en primera, tercera persona, y me parecían que eran, me parecía a mí que eran muy parecidos, entonces quería terminar primero con uno, para luego continuar aquí con el otro, al margen de que este es mucho más amplio que Gears of War, dado que tiene, recuerden, es un mundo abierto, así que eso nos va a dar montones de posibilidades extras en lo que vamos jugando y tal, pero bueno, basta de palabreríos, vinimos acá en el capítulo anterior, quisimos darle una paliza a nueve dedos, que es el capo de la mafia acá, de los ladrones que andan dando suelto, pero nosotros quisimos ponerle fin a ese asunto, y aquí a ver si podíamos comprar algún arma y tal, no me acuerdo cuánto, dónde está el dinero, tenemos 400 de dinero, y lo que yo vi, esto era lo que yo había visto mientras curioseaba, era que podemos comprar mejoras para nuestras armas, y yo pensé que se mejoraban por nivel las armas, y por lo que veo, además se pueden comprar mejoras, no sé qué será una MA, qué es una MA, úsala para aumentar la capacidad, ah, MA es para aumentar la capacidad de munición, ¿y cuánto cuesta? 600 todo, bien, necesitamos algo de dinerito, y ya podríamos comprar ahí unas mejoras en nuestras armas, nosotros, eh, ¿qué estábamos usando aquí? esto, dame un segundo, eh, quiero ver bien aquí, nosotros estamos con, esta, teníamos que usar el arma, una, eh, recuerdan la Lady Finger, que nos envió el, el compañero, que usemos el arma de su mujer muerta para matar acá a nueve dedos, era como, nos encargó eso, ¿no? ve allá y mata a nueve dedos, pero también habíamos obtenido el uso de explosivos, solo que veo que lo tengo mal, mal, ¿cómo se dice? mal, porque, lo que tengo acá, daño granadas, ah, son estos, explosivos, equipar para lanzar granadas adhesivas, ah, yo pensé que eran las típicas granadas, recarga rápida, las típicas granadas, eh, que se arrojan, pero no, y acá tengo unos escudos, que yo quería ver, qué escudo es mejor, miren, el escudo que tenemos equipado es este de acá, quizá, esté sonando todo un poco locura lo que estoy diciendo, eh, ¿qué, qué estás hablando de escudo, granada, equipada, recuerden? de este lado tenemos todo el inventario de lo que llevamos en nuestros bolsillos, por decir así, nuestro inventario, y de este lado es lo que tenemos equipado, entonces tenemos equipado, esta escopeta, que es la Shotgun, que es la que a mí más me gusta de momento, si no teníamos el Sniper, pero, que lo ven, lo ven aquí abajito, eh, que es muy lento, de momento es muy lento entre que carga y dispara, y después teníamos este, esta otra, Shotgun, que no recuerdo la diferencia, pero a ver, dice daño por 9, no sé por qué titila, y precisión 25-3, y la que nosotros tenemos, tiene mucho más daño y mucho más precisión, así que nos vamos a quedar con esta, y después la Ladyfinger, que la tenemos que usar, porque nos pidió usarla especialmente, particularmente, para dar paliza acá a los hombres estos, y este, esa es nuestra vida, ah, perdón, por el escudo, nosotros tenemos este escudo, eh, que es ese escudo invisible como un campo de fuerza, no una especie de armadura, eh, campo de fuerza, no sé cómo llamarlo, que tiene capacidad 78 y velocidad 13 de recarga, y yo tengo unas acá, que tienen capacidad, esta tiene menos, y esta tiene menos, estas dos las podríamos vender, y ahí obtener el dinero para una mejora, hoy toca así, hoy toca en plan, en plan técnico el asunto, a ver, vamos a echar un vistazo, esperen que me olvidé de activar el tiempo, como siempre, que crack de la vida, dije voy a, voy a tener todo en orden en el capítulo de hoy, y ahí, ahí le di, ahí le di a iniciar, así que tranquilo, seguimos. Perfecto, Marcus, quiero vender, quiero vender esto, Marcus, que esto yo no lo voy a vender, sí, seguro, sí, lo quiero vender, tranquilo, y este escudo, que no es el que está equipado, quiero creer, ¿no? A ver cómo sabemos si es lo que está equipado y lo que no está equipado, espero no estar vendiendo, que tengo equipado, guerrilla, shield, es un guerrilla shield el que tengo equipado, y este se llama, guerrilla shield, ojo a ver si vendo, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, porque no sé si estoy vendiendo, a ver si me voy sin escudo y tal, vamos, 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 a la carrera, tiene aquí al revés lo que es correr, uy, 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 estoy muy bien, no necesito, no necesito más, tiene como siempre al revés lo que es correr y... que podríamos cambiarlo, ¿no? en un santiamen, podríamos cambiarlo, le damos, a ver, vamos a... opciones, teclado, vinculación, y lo que yo quiero cambiar es correr y agacharse, porque está al revés de lo normal, agacharse, acá, este sería, agacharse, sería con shift, bien, y ahora correr, hace mucho que no estamos en este juego y por eso los cambios, ¿eh? ¿dónde está correr? ¿lo ven correr? menú, tiritiri, sprintar, ah, perdón, perdón, estaba como sprintar, entonces este sería con control, ahora sí, ahora sí, vamos, 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 y ahora a ver cómo corremos un poco, puede ser, puede ser que sea mejor así y sprintamos así despacito, bien, todo listo, vamos, aquí teníamos que enfrentar a estos, esto lo hicimos en el otro capítulo, pero nos echó hacia atrás, ahí, ahí, estos son los que escupían, no, no, y tengo una puntería, hay que recargar, hay que recargar, mala idea recargar en ese momento, en la cara, ahí está, ahí está, otro, ahí, oh, ¿a dónde vas tú? ahí te quedas, ¿eh? bien, perfecto, perfecto, lo hicimos bien, lo hicimos bien, para hacer nuestro primer enfrentamiento, después de semanas de, ok, retiro, retiro lo dicho, a ver este, ojo, ha saltado a la nada, amigo, dale otro, bien, tengo alguien que me está, ¿quién me está gruñendo? hay alguien que me está gruñendo en alguna parte, pero lo vamos a averiguar luego, en otro momento, vamos, 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 aquí, ahí, y otro más, no, le di en los pies, cargamos, en su cara, y se mata de la risa al tipo, vamos, no sé qué fue lo que agarré, no, no, tengo que prestar atención a los equipamientos que vamos agarrando, porque, miren, estoy lleno, por ejemplo, de munición, a ver aquí, esto, recuerden que son tumbas, y nos dan munición y cositas, y que hay, nada, vamos, 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 toda esta parte ya la habíamos hecho, ¿eh? no, no es que yo aquí sea un sabiendo de la vida, eh, tenemos que ir por ahí, por el costado, e ir a donde nos está esperando, mira, tú, ¿qué tal? cállate, por favor, tú también, y tú, buena, ¿y esto? ¿qué es esto? ¿dinero? ¡Uh! nos dio bastante dinerito, no, no sabía, esas estatuillas son como un bonus, un coleccionable de dinerito, es la primera que agarramos, ¿eh? no recuerdo, a ver, acá hayamos agarrado otra, aquí es todo munición y tal, a ver si hay algún dinero, algo, aquí, miren, 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 ¿qué es esto? bien, dinerito, y ya tenemos 600, ¿eh? ¿esto qué es? una sniper, a ver, sniper, pli, se llama pli, a ver qué sniper tenemos nosotros, mmm, no tenemos esta, esta tiene, a ver, podríamos intentar, vamos a quitar, ¿qué es esto? a ver, esta, ¿y esto qué es? ¿esto cómo? ¿cómo le doy? ¡Ah! las estoy viendo aquí, vamos a quitar, esta tiene más daño que esta, esta la vamos a quitar, sí, vamos a quitar esta, ¡uh! y alguien recuerda cómo la soltar, sí, esta no, por favor, justo la que solté, esa no, esa no, solté mi, mi, es que tengo que acordarme a ver cómo se funciona, vamos a hacerlo aquí, tengo que seleccionar el arma que quiero tirar, que es esta, por ejemplo, vamos a ver cuál, esta 19, no, esta, esta es la que voy a tirar, la agarramos, ah, primero la, tengo que hacer esta vuelta que no la entiendo, primero agarrarla, y luego, primero equiparla, como ponérsela en la mano, venga, y a ver qué es lo que agarramos, eh, ¿dónde está? ¿esta es la que agarramos? Tiriti, ¿dónde está la que agarramos? Ah, la equipó directamente, vamos a probarla, probámosla un poquito, a ver qué tal va, a ver esto, como la que teníamos nosotros, pero es más, más pro, bueno, vamos a probarla un poquito, y otra tumba, no, un cartucho, vamos a echarle un vistazo a ver cómo va esto, ah, tenemos que volver a agarrar, no, 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 aquí, ¿en serio? ¿qué pasa aquí? Yo ya no, ya la tengo este arma, ¿es la Ladyfinger? Ladyfinger, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, si yo, ya vinimos por esta parte, quiero creer, quiero creer que no estoy haciendo las cosas mal, veamos aquí, cargado un poco lento, ok, uy, vienen los enanos, los enanos, los psicópatas, cómo era, uy, miren, 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 nos pueden ayudar un poco, eh, ahí te quedas tú, ahí te quedas tú, y ven corriendo, psicópatas, lo que está bueno es que elimina de un solo disparo, eh, este sniper, le podríamos mejorar, ah, miren, granadas, dinerito, podríamos ahí mejorar algo y tal, vamos a investigarlo, pero luego, porque si no me estoy retrasando mucho en hacer retoques el día de hoy, y no es el plan, aquí, entre la, ahí estamos revolviendo entre la basura y viendo, miren, hay, hay escudos, estos de aquí son escudos, eh, estos de aquí, que parecen un, miren, ah, miren qué bueno, qué bueno, por ejemplo, quería probar este, eh, sí, me gasté ya todo el dinero, eh, 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 qué hace este, que no se entera, uuuh, qué buena esta que encontramos, eh, ojo, ojo, que me está disparando el tipo este, pero no se entera que se va a morir, es, la otra vez nos había costado un montón aquí, porque todos esos tipos tienen escudo y le hemos costado un montón, estoy hablando medio raro hoy, estoy hablando medio raro, ¿no? Estoy hablando de una manera medio así, no sé por qué, la otra vez, uuuh, el en la nuca, nos agachamos un poco acá, a ver, uuuh, no le digas, a este sí, quédate quieto, ¿en serio? Ah, tengo que recargar, espérame, a ver, uuuh, dispara, estoy recargando, uuuh, no, no, pero es complicado, ¿cómo estamos? Estamos bien, estamos bien, ven que tiene el escudo puesto, eso es el nuestro que se está recargando, ese bip, 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 ven, bien, la otra vez nos había costado un montón esta parte, lo recuerdo muy bien, que aquí todo, ese sonido, uuuh, es que se, se carga nuestro escudo, que pierde, es la barra azul, cuando nos disparan y tal, pierde, estoy viendo la basura, a ver si nos conviene algo, aquí no hay nada, mira, aquí encontramos dinerito, que nos viene muy bien, que me lo gasté todo en la mejora, que en realidad debería cambiar ese arma, eh, ahora, ahora mismo debería ya, ¿dónde está la shotgun? un, aquí, que es a la que le dice una mejora, quiero creer que es a la que le dice la mejora de la recarga, ¿verdad? No sé si habría que aplicársela, que lo voy a investigar luego, eh, así no, no pierdo más tiempo, a ver, abrimos todo, bien, dinero, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué agarré? Cartuchos, dinero, bien, y aquí teníamos la complicación, aquí es donde nos enfrentamos, no, uff, iba mirando hacia el suelo, corre, 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 aquí es la complicación, aquí es donde la pasamos mal, ok, ahí vamos, ahí está el gracioso, este es 9 de 2, este es el que vinimos a matar, ok, mira, 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 ojo, nos ocultamos aquí un poco, ojo, ojo, pero tenemos fácil esta vez, ¿qué le sucede? No, no, miren, tengo una granada, tenga, se arrojan, oh, buenísima la que dice ahí, ojo, ojo, que nos está dando, eh, ojo, ojo, que lo tenemos, me está mordiendo el perro, no lo había visto, no, 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 a ver si lo puedo matar, lo puedo matar, rápido, tengo un tiempo de gracia cuando estoy a punto de morir, a ver si lo puedo matar, antes de morir, no, 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 vamos, no pude, no pude, no, lo tenía, lo tenía, lo tenía, lo tenía, y no pude, ok, aquí agarramos esto, más granadas, estoy lleno, claro, y nos trajo de nuevo, ¿a dónde nos trajo? ¿a qué tan, qué tan al inicio nos trajo? Ah, bien, 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 antes nos había llevado, ah, porque yo salí del juego, porque yo salí del juego, no tengo, no tengo dinerito, quiero comprar algo de salud, a ver, este, quiero salud instantánea, puedo comprar, tu salud ya está al máximo, claro, y un botiquín, y no tengo espacio, ¿podríamos vender algún arma? Vamos a vender armas, sí, 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 voy a vender armas, no importa cuál sea, voy a vender armas, porque necesito tener algo de espacio, nueve, once, espero que no haya, ¿vendí la Ladyfinger? No, la tengo equipada, la tengo equipada, no importa qué armas, vamos, voy a vender armas, porque necesito el espacio, y tengo unos botiquines acá, los tengo equipados, 10 segundos, puedes llenar, no sé si los tengo equipados, no, exacto, es lo que quiero, ¿cuánto cuesta? Bien, puedo comprarlo, no, aceptar, ahí está, quiero comprar los botiquines, eso es lo que quiero tener, bien, lo que no sé es cómo, cómo los activo, los botiquines, acá van a venir estos, no, están todos muertos, miren, excelente, excelente, yo pensé que tenía que hacer todo de nuevo, pero no, y al tipo este ya lo tenemos controlado, ya lo tenemos controlado, aquí hay algo de munición, no, uy, me di la cabeza, lo escucha, me di la cabeza contra el techo, vamos, 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 que esta vez lo vamos a hacer bien, ahí está el tipo, ay, me está esperando, qué gentil, mira tú, nada, nada, te voy a dar unos críticos que te quedas loco, rápido antes que vengan los perros, dale, mire, tú, tenga, una granada, corre, 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 no, no, vamos, vamos, que lo mato, lo mato con el tiro de gracia, lo mato con el tiro de gracia, mátalo, 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 dos más, dos más, uno más, no, lo maté, lo maté con el tiro de gracia, quita, 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 tengas, 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 muérete, eh, asqueroso, el otro, ahí se me está cargando el escudo, no, Buena Buena, no, mátalo Border, border Border, no, no, no Mátalo Ahí te quedas, eh, ahí te quedas Ahí te quedas No sé cómo completé esta misión Un dinerito Al límite Bien ¿Y esto? Esto Uh, miren acá, miren, aquí he tenido una cura No me lo creo ¿Y la cura? Ven, pero no me sé aplicar las curas Botiquín de nor ¿Y cómo hago para? ¿Dónde es que lo tengo que poner ahí? ¿Qué es esto? Botiquín, me recuperé El segundo, se puede llevar A lo mejor almacén No No sé Los compro los botiquines, pero no me los sé Voy a averiguar, voy a estar averiguando un poquito Cómo es que ¿Y eso sin odor? Ah, y yo me podía haber escondido aquí Refugiado y disparado Así, así Jeje, jeje Bueno, son cosas que se aprenden Ya la próxima Lo haremos Y en estos inodoros Suele haber munición O sea, hay otro Claro, claro Tuve que haberme movido aquí por el mapa y tal Y no lo supe aprovechar Vale A ver esto Munición Dinero Bien Por el otro lado, tal vez Algo que me estoy dejando Nada, nada A ver, desde el otro lado Sí, miren, ahí hay uno ¿Qué me arrinconaron? ¡Ah! Una estatua ¡Uh! Ese arma no se quiera, pero la quiero Algunas armas tienen tecnología elemental incorporada Las armas de elementos pueden proporcionar grandes beneficios Cuando consigues un impacto crítico Como por ejemplo Quemar a su objetivo Uy, no sé qué significa eso Eh, pero qué bueno este tipo, este desgraciado ¿Qué tal nueve dedos, eh? ¿Cómo estás ahora? Que te reías antes de mí A ver, sigo agarrando Bien, no podemos agarrar más ¡Hop! Aquí hay otro inodoro Se supone que la gente se sienta acá en los inodoros Mientras hay una batalla O algo por el estilo A ver aquí ¿Y esto? ¡Oh! 12, 80 ¿Pero qué podemos hacer aquí? Ah, pude agarrarla Ya no tengo más lugar Agarré cualquiera al azar, eh Agarré cualquiera al azar Tengo que investigar bien el asunto armas Porque es muy... Uy, miren Esto Recién ahora se me equipó la vida Porque agarré esa vida del suelo Pero sí, hay algo que hago mal Y no sé equiparme la vida Bueno, continuamos aquí con esto Está completada la misión Y creo que me tenía que poner en comunicación Con... Con el granjero Que... A ver, a ver Abrete tú aquí Pero son un montón de armas Y esta Y esta Y esta Vamos a tirar al suelo Tiramos al suelo ¿Cuál tiramos al suelo? Ah... 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 Uy, este hace mucho daño Las de colores ven que hacen mucho daño Ah... Yo tengo dos snipers Sí ¿Cuál es mejor? Este 70 Este se va Lo vamos a equipar Y lo tiramos Seguro estoy haciendo mal, eh Seguro alguien se está agarrando la cabeza Por lo que estoy haciendo Pero este tiene 11 No, no Me parece que es mejor mi sniper, eh Voy a agarrarlo No, me quedo con mi sniper Lo lamento, lo lamento Lo lamento porque no sé qué estoy haciendo ¿Y esto qué es? Una granada Bien, que estoy usando granadas Bien Y está terminada esta zona Vamos a limpiar acá Vamos a robarle todo lo que tenía este Más munición ¿Cómo salimos de aquí? ¿Por esa cortina? No Tendríamos que regresar A hablar A ver, a ver Las misiones El casete Las misiones Y me olvidé de usar el super power El poder berserker que tenemos Ah... Tengo que ir a hablar con... Con TK Con TK Baja Que me dijo Ven a hablar conmigo cuando... A ver 9 dedos Pero cuando los Skag Empezaron a salirse de la barricada Bien Completa Eh... Busca La tumba de mi esposa Lo hicimos Vinimos con el arma Y... Completada ¿Y ahora? Vamos a seguir el mapa A ver El mapa nos indica que vayamos por aquí Uy, aquí hay algo, eh Es una luz Sin más ¿Será por aquí? No, no No me puedo meter Por aquí salieron los perros, eh Uy, dinero En estos momentos estoy un poco... A ver Dice que tenemos que ir por ahí ¿Será por aquí? Pero no encuentro... La salida Ven que me indica en el mapa A ver si podemos salir Por donde vinimos A ver, a ver, a ver ¡Ah! Era un ascensor Y yo recién me entero Tenemos que volver A... Hablar con TK Baja Si no me equivoco Que es a él Al que le teníamos Que rendir cuentas Que amunición Ya no podemos agarrar nada Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vamos a volver A con TK Baja Si no me equivoco Con el doctor ¿Quién fue el que me dio la misión? Fue hace como... Dos semanas Ahí está No importa quién soy Lo primero que debes saber Es que la cámara es real Mucha gente Intentará confundirte O utilizarte Pero no dejes Que te desvíen De tu objetivo La cámara existe Y la encontraremos Este mundo está lleno Perdón, eh Me está hablando La chica aquí Ella es nuestro Ángel del guardián Está lleno de alimentario Sí, lo sé, lo sé, lo sé Perdón Estoy cambiando aquí el arma Ahí estamos En peligros Emprende tu camino Te estaré observando Bien Ella nos va a guiar Hasta la cámara Que es lo que estamos buscando Nosotros Donde supuestamente Hay mucha tecnología Alienígena Somos una especie De cazarrecompensas En ese sentido Y estoy yendo bien Tengo que regresar Tengo que regresar Acá ¿Qué pasó, compi? Hasta luego Y tú ¿Qué tal? Ahí No sé si estás muy efectiva Voy a estar practicando Después de hoy Para ver Qué armas son las mejores Voy a estar haciendo Tiro al blanco Y vendiendo Bueno, nos vamos de aquí ¡Ah! Encima me matan Corre, porter Corre, corre Que te persigan Que te persigan Corre, corre, corre Los dejamos atrás Los dejamos atrás Que quiero completar Mi misión Sí ¿En serio? Vete Tú Y bueno Me llevo este dinerito A lo último Ese se buggeó Aprovechemos 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 Este es el teletransportador Recuerdan Que nos lleva a nuestra zona Quiero ver Con quién tengo que hablar Porque no lo recuerdo No sé si con el doctor Con Con nuestro robot A ver Misión completa Sí, es con TK Baja Que tenemos que ir a hablar ¿Eh? Que me persiguen Todos estos bichos Ahí te quedas Uh Déjenme Déjenme ¿Dónde estás? Corre, corre, corre ¿Dónde está la casa De TK Baja? Estoy perdido Para este lado Ahí atrás estaba A ver, a ver, a ver Sí, acá está la casa Acá, 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 acá ¿Eh? Tú Que te quedes Tranquilo Ahí Bien Uf A ver qué nos cuenta Ahora sí No Uf Esperen, esperen, esperen Aquí voy a recargar No te robé nada, ¿eh? De nada Hay tantas cosas que no se pueden hacer Cuando se es ciego Bien Ahora sí ¿Quién anda ahí? Otra vez tú Así que lo has conseguido Nueve dedos ha muerto Esto va a sacar a Sledge De sus casillas Sledge Debe ser el siguiente eslabón En la cadena de De líderes De malvados De gente así mala Ay Sin mi mujer estuviera aquí Para verlo Ay, pobre Ojalá Recordar a su No sabe ni su nombre Estoy tan solo Muy bien Nueve dedos Hora de cobrar Eh Ve a ver al Dr. Zed En Firestone Claro Y a él nos va a dar nuestra recompensa Has hecho un buen trabajo Con nueve dedos Pero no esperes Que te pagues por ello Vuelve a ver Al Dr. Zed En Firestone Te habrá preparado Una buena recompensa Para hacerle el trabajo Por hacerle el trabajo Tú sucio Y salvarle El pellejo Hasta luego TK baja Eh, oye Si alguna vez Necesitas algo Lo que sea Sí Solo tienes que decírmelo Excelente Bueno Si necesitamos algo Dijo que vayamos A verlo a él Vamos a ir Esperen que me estoy Extendiendo un poco Del capítulo Entre que nos poníamos ¿No? En En tono Con el uso De las armas ¿Dónde vas? Estoy hablando Eh, nos poníamos ¿No? A tono Con el uso De las armas Lo que hace semanas No estábamos aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? No lo veíamos Hace un montón Aquí, aquí Pero quiero hablar Porque quiero terminar La misión De Aspen Si has matado A nueve dedos Ah, sí es Deberías invitarme A una copa Para celebrarlo Ve a mirar el panel De recompensas A ver si alguien Tiene más trabajo Para ti Ah, bueno Completado Explosivo racimo Equipo Equipar Lanzar granadas Uy, como Como un racimo De uvas De racimo Explotan Liberan más granadas Uf, uf Es una granada Con metralla Que se puede decir Lo has hecho Firestone Un gran servicio Al eliminar nueve dedos Y te has ganado Esta recompensa Por desgracia No era más que Un engranaje En la máquina Claro, es lo que decía Eslabón Nueve dedos Era un eslabón Mínimo En nuestra aventura El auténtico problema Es su jefe Sledge Sledge Vamos a ir Por ti Y buscamos trabajo Por lo que vemos Hay un panel Donde vamos a ir A buscar Diferentes misiones Creo que lo vas a liar Porque aquí en Pandora Si buscas más trabajo Echa un vistazo Al panel de recompensas Claro, nosotros somos Casa Recompensas Así que Lo nuestro es ir Muchas gracias Y lo terminamos aquí No sé dónde está el panel Bueno, con eso bastará Si puedo ayudarte Dame un grito Exacto Bien Tenemos completada esta zona Por lo visto Porque todos quedaron En que Le estoy robando aquí al doctor No digan nada En que Nos van a dar una mano y tal Cuando necesitemos algo Creo que ya hemos terminado Exacto Miren, ahí hay un cofre Luego vamos a averiguar Cómo subir Pero vamos a dejarlo aquí El capítulo de hoy Que me he extendido Un montón Verdaderamente un montón Y Nada Nos vemos En la próxima De Borderlands Hasta la próxima Berserkers ¿Aún no he encontrado la cámara? ¿Aún no he encontrado la cámara?